El día 3 de mayo del 2016, declaro inaugurado este primer torneo de manejo higiénico de alimentos de la licenciatura en gastronomía. Muchas felicidades y muchas gracias. Vamos a hacer un conteo de todas las contaminaciones físicas, químicas o biológicas que realice cada uno de ustedes al elaborar su platillo. Al final, el equipo que tenga menos errores será el ganador. Bueno, el día de hoy, 3 de mayo, se está haciendo el primer torneo de manejo higiénico de alimentos por parte de los alumnos de segundo semestre de la carrera de licenciatura en gastronomía. ¿Es parte de las actividades formativas? Sí, es parte de la materia de manejo higiénico de alimentos y los chicos tienen que hacer una práctica el día de hoy que consideran la complejidad del alimento, la preparación y sobre todo el manejo de las reglas higiénicas que tiene para la preparación de los alimentos. ¿Más o menos cuántos alumnos participan? Son tres grupos, estamos hablando más o menos de 90 alumnos que están participando. Sí, tienen determinado tiempo para preparar sus alimentos, prácticamente ellos tienen ahorita aproximadamente media hora para preparar su alimento y ya una vez que lo entregan, los docentes les van evaluando. Al final del día, más o menos a las 2 de la tarde, va a ser la semifinal donde van a enfrentarse los mejores equipos y ya sacar al ganador de este primer torneo. ¿Sobre todo esto les ayuda a ellos para tener la experiencia, para poder llevar a cabo sus platillos de una mejor calidad ya cuando estén trabajando en el ámbito propio? Sí, dentro de las competencias que estamos trabajando aquí en el instituto estamos buscando los proyectos integradores y cada materia de todas las carreras tiene que hacer práctica su materia. Entonces la carrera de gastronomía de verdad los felicito porque han puesto todo su empeño para que todas las materias se lleven a la práctica y al final están haciendo torneos, demostraciones, concursos y ellos a partir de ellos califican cada una de las materias y sobre todo que los muchachos estén comprometidos y entusiastas para participar de esa manera en su evaluación. ¿Puedo reflejar esto a la ciudadanía? ¿Es algo importante para que conozcan el trabajo y también valoren los egresados de bachillerato en el instituto tecnológico como una buena opción para estudiar? Pues esto es una muestra que el tecnológico superior de Zacapuacla no solamente tiene sus materias en clase sino también las lleva a la práctica y al día de hoy es una demostración más que hacen los chicos que realmente están saliendo preparados no solamente en la parte teórica sino también en la práctica. Es cara en cuanto a todo lo que compran, todo lo que invierten, en cuanto a la inscripción aquí en el instituto tecnológico superior de Zacapuacla realmente es económica porque solamente pagan 1.345 pesos de inscripción semestral y lo que son 260 de curso de inglés cada seis meses y ya los ingredientes que ellos tienen que invertir pues tienen que irlos comprando por semana, por día, pero lo que tratamos de hacer aquí en el instituto es que se compre por equipo para que disminuyan los costos. Sí, hemos tratado de invertir en la carrera para que tengan todas las condiciones necesarias, el equipamiento para que puedan llevar a cabo sus prácticas y bueno chicos de bachillerato no lo piensen más, la carrera de gastronomía está aquí. Pues aprovecho también para invitar a los jóvenes que están a punto de regresar de bachillerato que no lo piensen más, que nos visiten aquí en el instituto tecnológico superior de Zacapuacla que estamos ofreciendo diferentes carreras como lo que son ingeniería en administración, ingeniería industrial, ingeniería informática, ingeniería mecatrónica, ingeniería forestal, licenciatura en biología, licenciatura en gastronomía y que vean que realmente van a aprender sobre todo en los laboratorios. Pues claro, miren, como podemos ver, los chicos están haciendo algunos platillos siguiendo todas las normas de higiene y manejo de los alimentos. Uno de los puntos importantes es que ellos tienen que seguir todas las normas haciendo unos platillos y entre mayor complejidad tengan, pues mayor puntaje van a tener. Tienen 45 minutos para realizar su platillo, entonces estamos a contratiempo, la verdad son chicos de segundo semestre, me da gusto que ya estén aplicando sus conocimientos que han tenido. Claro, lo que pasa es que en cuestión, por ejemplo, de verduras, pues debe tener una buena higiene, porque llega a tener muchos contaminantes. Entonces, bueno, pues para el cocinar, pues no nada más es llegar a una cocina y empezar a preparar un alimento, sino que debe uno de seguir todas las normas para el higiene de estas verduras. También verduras, frutas, también no nos podemos pasar, por ejemplo, de cloro, de yodo, porque también podemos enfermar a la gente. Entonces ellos ya saben qué cantidad exacta es la que se debe de ocupar para tanta producción. Ah, ok, bueno, ahorita empiezan a concursar todos los chicos en su primer platillo, de ahí se selecciona al ganador y se va a una semifinal. Ya en la semifinal, pues ya se checa quién es el ganador. Ahorita hay cinco grupos, van a entrar después de estos 45 minutos, otros cinco grupos. En total, pues son 60 alumnos los que tenemos, entonces, pues son los 60 los que tienen que entrar a participar. Así es, todo se sorteó, se les dijo a quién le va a tocar cocinar pescado, a quién le va a tocar cocinar pollo, marisco, res, puerco. Ya de ahí ya los chicos tienen que meter su creatividad para poder realizar estos platos. Bueno, pues ya los chicos empiezan a dar cuenta que esto es lo que se ve realmente en el campo laboral.